¡Hola! Hoy os voy a traer este álbum que me han encargado para niños. Espero que os guste. Es el primero que hago así, un poco más cuqui. Por dentro no está tanto como por fuera, pero bueno, vamos a ver qué tal, qué os parece. Bueno, aquí en la portada le he puesto un marquito para que pueda poner ecografías o fotos del bebé recién nacido, ya lo que la mamá quiera. El nombre del niño, aquí unas nubes con una cibuñita. Le he puesto un poquito de pegamento aquí a las estrellitas para que brillen. Las estrellitas estas que traen aquí en papel, están bonitos. Le he puesto aquí una puntilla y unos lazos. El cierre va con lazos. Por detrás, bueno, le he puesto mi sello. Y aquí pues le he puesto una puntilla. Y os lo voy a enseñar. En la parte de atrás de la portada, pues tenemos dos bolsillitas. Este y el de atrás. Y le he puesto el gatito contra esta. Así lleva el cochecito. Sin nada, para que la mamá escriba o ponga foto o haga lo que ella quiera. Ahí lo he decorado con una nube. Esta página la he dejado bastante despejadita para que pongan lo que quieran. Fotos grandes, texto, en fin, lo que quieran. Esta igual. En esta tiene un desplegable. Bueno, aquí tiene un bolsillo. Con otro tag. Le he puesto un clip para sujetar la página. Se abre para acá. Ahí también está bastante limpia. Sin mucha decoración. Para que pongan lo que quieran. Me va a pasar y aquí tiene otro bolsillito. Con otro trozo tag. Cerra la pestañita. Con el que se sujeta. Ahí. Y también decora un poquito. También con su puntillita y su lazo. Aquí tiene esta media página. Por este lado lleva un tag. Y por este lado le he puesto un tarjetón y otro tag pequeñito. También tiene decoración ahí en la nubecita. En esta página lo mismo. Más o menos todas igual. Todas muy despejaditas para que la mamá pueda poner las fotos que quiera y como quiera. Vértical. Horizontal. Vale. Aquí tiene un cartoncito con una etiqueta. Con una pegatina chiquita que pone Boy. No sé si se debe grabarse. Vale. Ahí se desenfoca. Vale. Luego en esta página le he puesto aquí dos tiras para que pueda meter en la foto. Cabe tanto vertical como horizontal. Aquí le decoro con un sello. Le he puesto también aquí su tag. Es lo mismo que la otra. Tiene la misma estructura. El clip para sujetar. Se despliega. Aquí está bastante limpia. Esta le he puesto aquí una cartulina embosada con las carpetas de embos y que os enseñé en el hall de compra. Le he dado un poquito de tinta por aquí para resaltar el dibujo de las flores. Y aquí pues puede poner una foto más pequeñita o escribir texto o ya lo que crea conveniente. Y en la página de detrás pues lo mismo que la otra. Lleva la misma estructura. Vale. Aquí despliega. Con sus dos tags. Bolsillito. Página. Y lo mismo. La cerramos con el clip para que cuando pase la página no sea de abril. Aquí en vez de horizontal la he puesto en vertical. Con su otra tarjetita. Está ahí una nube decorando. Y aquí detrás le he puesto una cunita. Y un banderín. Lo mismo aquí con una foto o texto o ya lo que quieras. Una página bastante limpita. Aquí está la del cumpleaños. Y luego en la última página pues le he puesto un sellito con un avión. Y aquí le deja un tag y un circulito festoneado con un body por si ella quiere ponerlo decorando alguna foto. Pues eso ha sido todo. Espero que os guste. Si es así no olvidéis darle el dedito arriba. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.